Hola, ¿qué tal? Muy buenas, me paso por aquí solamente para hacer un pequeño paréntesis antes del vídeo que vais a ver a continuación Solamente para deciros, esta noche, hoy día 19, este vídeo lo voy a subir a las 4, a las 5 de la tarde No sé exactamente a qué hora, pero que sepáis que en hora de España, esta noche de madrugada, o sea el 19 de madrugada 19 para el 20, vamos a hacer un vídeo en directo en el cual voy a resumir todo lo que hemos hecho Vamos a cerrar el zoo y vamos a visitar todas las instalaciones que hemos hecho dentro de la cámara y también fuera que hay algunas cositas que no habéis visto Así que será el último capítulo de la primera temporada y automáticamente empezaremos con la segunda Solamente quería deciros eso, así que os dejo con el vídeo, muchas gracias, adiós Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Planet Pro Y en el día de hoy, como veis, ya he llenado este tipo de grabación en Planet Quaster Pero bueno, ya también voy a llenarlo, lo que viene siendo mi primer golpe al micro en Planet Pro ¿Por qué? Porque estoy intentando conseguir dejarlo todo listo para el directo El directo va a ser, hoy estamos a jueves, este jueves de madrugada, o sea voy a subir este vídeo Voy a subir dos vídeos casi prácticamente a la misma vez El día 19 a las 2 de la mañana voy a subir uno, no sé qué horario tendréis vosotros fuera Y después voy a subir otro por la tarde porque ya por la noche voy a hacer un directo En el que voy a terminar completamente con este show ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a simplemente ver el parque desde cero con todo cerrado Porque ahora mismo, mirad, ya va súper lagueado y no me gusta nada tener que grabar así Así que empezaremos con un show completamente nuevo Disculpad, que cuando empiezo siempre a grabar, como quiero decirlo todo tan rápido para que no se me olvide Pues lo suelto del tirón y ya luego me quedo casi sin aire para seguir hablando Bueno, voy a enseñaros que fuera de cámara lo que dice básicamente es dividir esto Para que no se vea desde el tren, que no se vea prácticamente nada Se vea una parte sí y la otra no Y en vez de usar lo que vienen siendo los paneles que usamos aquí Usamos algo un poquito más natural, desde que llega hasta el final Completamente tapado Bueno, pues vamos a terminar el zoo con uno de los animales más graciosos que conocemos Graciosos pero a la vez malos Porque yo el recuerdo que tengo de las hienas son de, si no me equivoco, del rey león Y en el rey león la hiena no es que fueran muy buenas que digamos Eran creo que uno de los malos que estaban con Scars Que era el hermano malo del rey león que no me acuerdo como se llamaba ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo A ver si os acordáis y me lo decís en el directo No creo que seamos muchos porque yo tampoco tengo mucha audiencia Pero por lo menos a los que estéis pues hablaremos un poquito mientras vamos enseñando el zoo Cerraré completamente el zoo para que podamos verlo con tranquilidad Y así intentar que no haya tanto lag De todas formas lo dejaré resubido en el canal para que podáis ver el final del zoo Y de todos los capítulos de la primera temporada Vamos a ver, vamos a ver primero los La hiena Lo que necesitan Vamos a ver Como hacemos siempre Vamos a ver Uy pues necesitan un montón de metros cuadrados Y yo no sé si aquí Yo creo que sí Que aquí tenemos bastantes metros cuadrados para ellos África sosahariana Vale eso El visitante no puede entrar lógicamente Desconfiado Pues todo normal De 2 a 4 Y 1 a 25 de altura Pues vamos a usar las vallas Uy espera Ya se me ha vuelto a olvidar Así que siempre me pasa lo mismo Pues no Por querer ir tan rápido Se me olvidan las cositas Vale 1 a 25 Pero necesito saber el grado Porque así dependiendo del grado Ponemos una u otra Grado 2 Vale Vamos con las barreras Y ponemos el grado 2 O sea Vale Podemos poner Podemos poner Lo que vienen siendo los cristales Pues vamos a poner los cristales Ya para despedir El El zoo O hemos dicho 1 a 25 Así que lo bajamos Y lo ponemos en 1 29 Como hacemos siempre Dejamos un poquito de margen Porque si no La podemos liar Vale Vamos a ir añadiendo aquí Vamos a quitarle el ángulo fijo Si no No nos deja pegarnos Ahora si Ponemos esto Vale Aquí no me gusta esto Por lo cual lo que vamos a hacer Es Lo que hemos aprendido Vale Hacemos esto Lo cogemos de aquí Vale En este caso no podemos Porque no es recto Vale Entonces lo quitamos Lo ponemos ahora si recto Y ya lo único que tenemos que hacer Es jugar con esa barra Para ponerlo hasta aquí Se me ha olvidado quitar el móvil Acabo de estrenar un vídeo Y los comentarios que pongáis y tal Pues me van sonando Pido disculpas Pero no quiero parar ahora la grabación Para quitarle el sonido al móvil Al revés Me gusta porque así sé Que estáis interactuando Vamos a ver Lo ponemos así Y ya hasta el final Yo creo que si vamos a llegar A los mil y pico menos cuadrados No va a haber ningún tipo de problema Vamos a darle el corte aquí Ahora lo cogemos Y hacemos exactamente lo mismo Uy gente de verdad que alegría Haber descubierto esto Yo no sé si lo sabíais Pero me parece súper Súper cómodo esto Hombre lo único malo es eso Que en el momento en el que te equivocas Pues te pega el tirón Hasta donde lo habías puesto Pero bueno Vamos a ver Vamos a volver a colocarlo por aquí Y lo ponemos así Muy bien Seguimos por aquí Y ya vamos casi a terminar Los cocodrilos van a estar contentos Con las hienas Que creo que son muy ruidosas A ver si se escapa alguna Y se va directamente al estanque De los cocodrilos No sé si podré doblar aquí Vamos a quitar la anchura Y vamos a ponerlo así Que es básicamente lo que tendré que haber hecho En el otro lado Pero bueno No ha pasado tampoco nada Vale Quedáis avisados El El capítulo final Va a ser Aquí sería De madrugada Esta noche es de madrugada Yo ahora mismo estoy en la madrugada Del miércoles Para el jueves Y en este caso El directo va a ser La madrugada del jueves Para el viernes ¿Vale? O sea que Si no podéis verlo No pasa nada Porque lo voy a dejar subido Entiendo Que no muevo a tanta gente Además coincido con Ibai Coincido con Con un montón de streamers Que yo entiendo Que prefiráis verlos Antes que Que a mi Es totalmente lógico Yo también lo vería ¿Eh? Yo Yo si Si tuviera tiempo para verlo Lo vería Lo que pasa que ahora mismo Como estoy emperrado En acabar la temporada No lo estoy viendo ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pedir a nuestro A nuestros Veterinarios Que nos traigan A las tres llenas Y mientras las trasladamos Pues ya sabemos Que vamos a ir construyendo Un poquito El recinto Todo lo que podamos poner Sin necesidad De que estén las llenas dentro Vamos allá ¿Veis? Este es el problema Que a mi me desquicia mucho El que El que pegue estos tirones También quiero avisar Que por ejemplo Creo que ha sido Si no me equivoco Adrián Que me escribió Por Instagram Hice una especie De Sí Adrián De directo ¿Vale? En la que En la que quería hacer la prueba Para el día de mañana Para poder Emitir sin ningún tipo La verdad que no Que he bajado De dinero De una forma Bastante rápida Vamos a ver Hemos dicho Que son las llenas Vamos a poner las llenas Que están por aquí Y vamos a ir poniendo Los comederos Y tal Que le hacen falta Vamos a ponerlos cerquita De la puerta Vamos a poner Un refugio rígido En este caso Vamos a poner uno Que hayamos intentado Usar poco Madre mía Ya tengo fondos insuficientes Ya estoy Un poquito En las últimas Lo que no he necesitado Hacer En todos En todos Los capítulos Lo mismo Voy a tener que Hacerlo Ahora Que es pedir un préstamo Para terminar Me parece increíble Eso ha sido Por descuidar Tanto Las finanzas Pero bueno No pasa tampoco Absolutamente Nada Vamos a ir poniendo Por aquí Lo que vienen siendo Las camitas Que ya sabéis Que las usamos Sobre todo Para darle Un poquito de color Vamos a darle al play Para que vayan viniendo Lo importante Era tener dinero Para los comederos Para que No se queden Sin poder Sin poder Comer y beber Hablando de beber No he puesto bebederos Así que vamos a poner uno Aquí cerquita Y así ya nos evitamos Por si no podemos construir Lo que viene siendo El estanque Que le ponemos a todos Vamos a darle al play Y le damos a cámara rápida Y básicamente Lo vamos a esperar Yo he intentado Más o menos Que el El zoo Este Hasta el último momento Posición De tener Bastante dinero Pero ¿Dónde está esto? Aquí En finanzas Vemos que Sobre todo Lo que más dinero Nos cuesta ¿Veis? Vamos a comprobarlo Lo que más dinero Nos ha costado Así El gasto regular El salario De los empleados Es normal Y el coste energético Que es algo Que no se puede evitar La comida Es algo Que tampoco Se puede evitar Por lo cual Son cositas Que van sumando A sumando ¿Veis? El coste De las instalaciones En la cual Se mete el tren Se mete El safari Entonces Todo eso Ha hecho Que nuestro Zoo vaya perdiendo Bastante dinero Mejame Si os dais cuenta Pues Menos 7000 Menos 30.000 Desde que active Sobre todo El El expreso Básicamente Es lo que más dinero Se ha llevado Y sinceramente Os recomiendo Que no lo pongáis Y que los empleados Los mínimos Yo ahora mismo Mientras estamos Ay no Si no los puedo despedir A todos Voy a despedir A todos ¿Por qué? Me voy a quedar solamente Con los cuidadores Vamos a quitar cuidadores Aún así Vamos a quitar 5 Son 15 Y mecánicos Pues tenemos 20 Vamos a quitar 5 también Porque son Sobre todo Los que más Cobran Entonces Bueno Ya he quitado más Mecánicos Los que debía No Voy a quitar unos cuantos más Porque son los que más cobran Y la verdad Es que ahora mismo No nos hace mucha falta Porque no estamos usándolo Y el seguridad Pues también Vale Ahora ya Se supone que el gasto Va a bajar un poquito Aunque nos vamos a quedar El número rojo De un momento a otro Eso tenerlo Bastante claro Vale Vamos a ponerlo A cámara lenta Porque ya viene por aquí Nuestra primera hiena Y vamos a ver Cómo llega Vamos a quitar esto Y vamos a ver A nuestra primera hiena Y llegar a su hábitat Van a llegar las 3 juntas O sea que me parece Una pasada Una de las pocas veces Que ha pasado esto Menos mal Que no he despedido A ninguno De los que lo saía A ver Vamos a enfocarlo Yo la primera vez Que la veo Nunca lo he puesto No es un animal Que me llame mucho la atención Por lo cual Sinceramente No he perdido Mi tiempo En ponerla hiena Ay Me lleva un susto Me creía que eran la hiena Los que estaban pegando Esos gritos Y son las cuidadoras Creo que sí Efectivamente Son las que hemos despedido Y que por eso Han pegado esos gritos Yo me creía Me creía que era De verdad La hiena Los que estaban pegando Esos gritos No sé si el sonido Del juego Lo podréis llegar A escuchar Pero es que me ha parecido Lo imaginante Bueno vamos a pausarlo Por lo menos Para intentar Con esos 1800 Pintar el terreno Ya sabéis Que yo he sido Muy generoso Con todo He puesto De todos por todos lados 6000 O sea que teníamos Bastante Para poner 20 yenas Si queríamos Vamos a poner Hierba corta Vamos a intentar Optimizar ahora sí Todo lo que tiene que ver Con gastar dinero Porque si no No vamos a conseguir Ni siquiera Abrir el bot Para que lo veamos mañana Vale Este capítulo Se llamará Capítulo final O pre final Para que entendáis Que va a haber Otro capítulo más Pero que va a ser En directo Ese capítulo Lo voy a intentar subir Es el primer directo Que voy a hacer No sé No sé siquiera Si voy a saber hacerlo Por lo cual Espero que si No consigo subirlo Por lo menos Tengáis algo Que ver Si no grabaría Sin ningún tipo De problema Grabaría Otro directo En el cual Enseñaros No Estoy poniendo Más arena Y precisamente Lo que tengo que poner Es menos arena Tengo que poner Algo de roca Ahora si nos sobra Un poquito Si nos va a sobrar Dinerito Así que lo que vamos a hacer Es ponerle Una pequeña Montañita Y así también Pondremos un poquito La roca En el mismo En el mismo sitio Vale La hierba cortada Vamos a necesitar más Por lo cual Quitamos de aquí La arena Y básicamente Hemos quitado Más de tierra Espérate Voy a quitar esto último Ya está Y no necesita Nada más Así que vamos a coger Vamos a Bueno Tengo dudas No sé si poner O no El levado Pero bueno Venga Vamos a subir Un poquito El terreno No me puedo pasar Porque quiero poner También un poquito De árboles Pero bueno Yo creo que así No hay mucho problema Es un terreno Así un poquito Que no es mucho Así que no Tenemos mucho problema Hemos bajado Un poquito de dólares Pero tampoco mucho Vamos a poner La tierra Que hemos quitado Vale Sin ningún tipo De problema Ahora vamos a poner El entorno Vamos a poner El bioma De pradera Y vamos a terminar Ya con este Con este vídeo Con este Con todo Todo Esto ya va a ser Pues a terminar Completamente El capítulo Y la serie No os preocupéis Que automáticamente Vamos a empezar La temporada 2 Con todo Lo que he aprendido Vamos a intentar Decorar un poquito Más Vamos Ya Lo que yo os conté Africano no Continente de África Vale Pues venga Vamos a ir añadiendo Árboles por aquí Vamos a ver Que les guste Para no meter la pata Un bogat Venga Vamos a añadir Por aquí Por aquí Nos queda 1400 O sea Que todavía Vamos bien Y ya os digo Que va a ser Terminar el capítulo Irnos a la quiebra Y mañana Mañana si que vamos A estar en quiebra total Porque voy a cerrar El capítulo O sea El capítulo El zoo Por lo cual Tengo que cerrar Devolver el dinero De todas las entradas Y hay 2900 personas Por lo cual No vamos a quedar Sin dinero En este No hemos puesto Ningún lago Lo cual me pone triste Porque llevábamos poniendo Lagos en todos lados ¿Sabes que vamos a hacer? Vamos a poner un pequeño lago Pero tan pequeñito Que va a ser un charco Venga Aquí Hundimos aquí Y ya Mirad, mirad Mirad el dinero Justo Cogemos esto Lo cambiamos de sitio Y vamos a poner Por último Hace muchísimo tiempo Que no se me quedaba Puesto esto En plan Fondos insuficientes Me parece una pasada Que justo Hayamos llegado Al capítulo final Y nos haya pasado esto Por lo menos Tenemos la seguridad De haber podido Grabar todo Ahora En el siguiente Estamos hablando Que vamos a intentar Ponerlo todo ¿Vale? Pero Eso no Quiere decir Que podamos ¿Por qué? Porque Yo lo juego En modo franquicia El modo franquicia Lo que tiene Es que Tienes que ir ganando El dinero Poquito a poco Y te puede ir bien Como nos fue a nosotros Que llegamos a llegar A tener 500 y pico Bueno También os digo Que ahora mismo Perdón No consigo subir de dinero Porque tampoco Me lo he propuesto No me he puesto a ver Que nos hace falta Y que no Para poder mejorarlo O sea Tampoco pasa nada Que en mi particular Partida Si lo hubiera hecho Intentar compensarlo Una cosa con la otra Pues bueno Pues vamos a terminar Por aquí Va a ser un capítulo Cortito Pero ya os digo No puedo jugar No puedo jugar más Porque Se queda muy lagueado Entonces ya Prefiero directamente Lo que tengamos Tenemos Y se acabó Hemos terminado Con este capítulo Rapidito Espero que os haya gustado Sinceramente Nos vemos A las 12 de la noche Del día 19 Es decir Del 19 para el 20 En la madrugada A las 12 de la noche No sé Sinceramente Que hora es Fuera de España Creo que hay que quitar 6 horas Depende de la parte En la que estéis Hay que quitar Un número de horas O otra Yo espero Que más de uno Estéis Sobre todo Los más importantes Los que me habéis Acompañado Desde el primer momento Os paséis por lo menos Para saludar Y ya luego Os vais Si no dejadme En los comentarios Que me hace ilusión Muchas gracias por todo Si te ha gustado Dale a like Compártelo Pero como siempre Te dejo con mi sobrina Para que te lo diga Muchas gracias Corazón Nos vemos en el directo Si te ha gustado Este video Dale al like Y suscríbete Besitos Mamá